Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El Colegio Nacional Moisés Bertoni del Distrito de Capitán Miranda celebró la inauguración de una de las obras emblemáticas con la presencia del Intendente de este Distrito. Ahora vamos a inaugurar una obra que es la cantina y una sala, o sea que va a ser un aula para los estudiantes también que vamos a inaugurar hoy. A la vez también queremos marcar ya el inicio para un baño sexado que queremos construir acá también y ya tenemos los planos todos hechos y estamos como para hoy ver cuál es el lugar que ellos piden para que podamos construir también eso. Bueno, también, como bien decía, es importante esta habilitación y con otro proyecto también. Sí, sí, sí. Y además tenemos otro proyecto más que tenemos un pedido también de hacer un tinglado bien grande como para cubrir todo este espacio libre que tenemos acá, que mide 27 por 27, a la vez se unen los techos más o menos como para que la gente pueda pasar un aula al otro. Porque cuando está lloviendo o con el sol caliente es medio difícil el tema de... Ellos no pueden hacer una formación como ahora están, van a hacer una formación, hacer algo así como ahora están haciendo. Con el sol caliente al mediodía no vas a hacer nada ni a la tarde, entonces y cuando llueve es tu peor. También en épocas de elecciones, cuando llueve, normalmente quiere llover, entonces para que haya un techo donde la gente puede estar debajo del techo también. Hoy, en este hermoso día, estamos aprovechando el mes del Día del Maestro para cerrar una etapa de refacciones y remodelaciones que estamos haciendo acá en el... En el colegio Moisés Santiago Bertoni. Ya la administración anterior, nosotros ya iniciamos todo lo que es el proceso de remodelación de todos los bloques antiguos. Iniciamos ya prácticamente hace 10 años atrás. Tenemos el bloque de dirección, bloque de cuatro aulas, el bloque de taller, laboratorio. Y hoy estamos cerrando una etapa de intervenciones y refacciones, específicamente en el bloque de cantina. Es un bloque muy emblemático acá en la institución porque es prácticamente el postal de todas las promociones académicas que pasaban por esta institución. Y es, como ya repetí, es muy importante, emblemático y simbólico que cada ciudadano, también yo, como usted había dicho, ya pasé por esta institución y es muy conocido. Entonces, estamos felices por terminar este proceso. Se destacó la restauración integral de un pabellón histórico, conservando la fachada original, con una inversión que supera los 189 millones de guaraníes del municipio local. El intendente del Distrito de San Juan del Paraná se reunió con la Ministra de Salud Pública, con la doctora María Teresa Barán, para solicitar ampliación de atención en los puestos de salud de esta comunidad. La semana pasada nos reunimos con la Ministra de Salud, allá en su despacho en Asunción. Hablamos sobre la posibilidad de habilitar o de abrir, digamos, el puesto de salud de San Juan del Paraná ya los sábados y domingos, por lo menos en urgencias, porque nosotros hasta hoy tenemos solamente atención médica de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y estuvimos conversando, ya que el Ministerio está invirtiendo acá en el puesto de salud, refaccionando todo lo que es el puesto de salud de San Juan del Paraná, y también vamos a tener una pequeña ampliación. En ese sentido, nos reunimos para ver la posibilidad. El compromiso de la señora Ministra es justamente que una vez terminada la refacción y ampliación de nuestro puesto, vamos a poder habilitar, digamos, los días sábado y domingo también, urgencias para poder atenderle a nuestra gente. ¿Ese sería el que está cerca de la municipalidad? Sí, estoy hablando de la USF, específicamente de San Juan Centro. No obstante, también estamos trabajando por el puesto de salud que tenemos acá en San Luis del Paraná, donde estamos haciendo la refacción total del techo, y también vamos a mejorar una sala odontológica, o vamos a habilitar una sala odontológica también, que va a tener atención de por lo menos dos veces a la semana, ya desde el mes de mayo, junio, más o menos, estaríamos empezando a hacer atención médica. ¿Cuánto hay una constante comunicación con el Ministerio? Entonces, ¿es muy importante para la comunidad? Asimismo, nosotros tratamos de estar en contacto siempre con las instituciones correspondientes, a fin de coordinar los trabajos para todo el distrito de San Juan del Paraná, no solamente en materia de salud, sino también con otras instituciones como Obras Públicas, ANDE, en donde también tengo ya previsto una reunión del miércoles que viene, visitar la ANDE y hablar con el presidente por un trabajo que queremos hacer en el distrito. La ministra se comprometió a acompañar este proyecto, y a su vez también de ir generando nuevas oportunidades a la ciudadanía que también puedan ser atendidos en su comunidad y no llegar hasta el hospital regional para descomprimir el nosocomio departamental.